Saludos a todos gente y bienvenidos por aquí de nuevo con este resumen de noticias para que comentemos un poco la actualidad y novedades del mundillo de los juegos online. Esta semana con Torchlight Frontiers que pasa a llamarse Torchlight 3 convirtiéndose en un action RPG más tradicional y abandonando el modelo free to play. Comentaremos el desastroso lanzamiento de Warcraft 3 Reforged, también algunas interesantes betas y alfas para que os vayáis apuntando, veremos algo de Dual Universe y descubriremos a los chicos de Camelot Unchained que aún no sacaron su primer juego y ya están preparando un segundo. Así que todo esto pero también mucho más es el Semanal MMO episodio 186. Y arrancamos con Torchlight Frontiers donde en un giro de los acontecimientos los desarrolladores han dejado de lado el modelo de MMO free to play que tenía el juego para centrarse en un modelo de un action RPG by to play como lo eran las anteriores entregas. Así que podemos decir que desde esta semana Torchlight Frontiers deja de existir y el desarrollo continúa como Torchlight 3. Y como comentaba pues ahora un action RPG más a la antigua usanza con varios actos a través de los que ir avanzando, cuatro clases de personaje diferentes y un modelo de negocio by to play pues más en la línea de lo que eran los anteriores juegos. Parece que Extra Games no ha conseguido que su idea de un MMO, acción RPG, free to play con una progresión horizontal funcionase del todo y que la tienda online para este juego funcionase sin meterse en el fango del pay to win. Así que eliminamos la tienda, eliminamos la cash shop y volvemos a un modelo de negocio pues más tradicional. Una decisión que por cierto muchos jugadores y muchos amantes de la antigua saga han aplaudido. Aunque es verdad que muchos jugadores pues se han sentido defraudados al cambiar el modelo de negocio de un free to play a un buy to play. Si queréis más información sobre lo que tendrá o lo que sabemos de momento de Torchlight 3 tenéis el vídeo que hice hace unos días repasando de momento todo lo que sabemos de este Torchlight 3, incluido su lanzamiento en verano de este 2020 en Steam. Y hablamos tal vez de la otra gran sorpresa de la semana al enterarnos que los chicos de City State Entertainment, o sea el equipo detrás del esperado juego de Camelot Unchained, se encontraba trabajando en un nuevo juego. Y para ponernos un poco en situación, Camelot Unchained es un juego que empezó su financiación en Kickstarter con la idea de crear un MMO dedicado únicamente y exclusivamente a las batallas masivas entre facciones. O sea, un MMO cuyo corazón y su alma pues fuera únicamente el reino contra reino. El juego debería haber estado listo ya para estas fechas pero han encadenado retraso tras retraso, sobre todo por la tecnología que dicen han estado creando para poder desarrollar fluidamente estas batallas masivas con un motor gráfico diseñado para ello desde cero. Cosa que bueno, parece que se les ha liado ahí un poquito más de lo que esperaban y por eso pues el juego va con bastante retraso. Pero a lo que vamos ahora, quieren usar toda esta tecnología que han estado creando, este nuevo motor gráfico y demás, para lanzar un nuevo juego cooperativo de PvE que ponga a los jugadores en contra de miles de enemigos, de hordas y hordas de enemigos con mecánicas cooperativas y de tower defense. El equipo dice que para este proyecto han conseguido financiación adicional para desarrollar este juego y que ni un euro de la financiación de Camelot que tenían para que el juego ha ido a este nuevo juego. Al contrario, esperan que con este nuevo juego a la larga les permita desarrollar mejor el Camelot y de forma más completa, compleja y que consigan fondos adicionales para llevarlo y crear un mejor Camelot. Y como ya sucedió un poquito con lo que hicieron con Ases of Creation, pues buena parte de los jugadores seguramente no se sientan a gusto y que se pongan a desarrollar otro juego nuevo cuando aún no han publicado el primero. También es verdad que están siendo bastante abiertos con cómo están gestionando todo esto y ofreciendo a los jugadores de Camelot este nuevo juego de forma gratuita, mientras que están ofreciendo reembolsos a todos los que no se sientan cómodos con estos retrasos o con cómo se están gestionando las cosas. Y veremos a ver qué tal les va. A mí en principio esta idea del tipo de juegos de modo horda contra miles de NPCs, pues personalmente me gusta, aunque ya siento que el vídeo tenga una calidad horrenda, pero es que el vídeo original tampoco se ve mucho mejor, la verdad. Por ejemplo, me encanta ese personaje que va tirando y empujando a los zombies para todas partes y lo que me pone un poco de los nervios son estos cadáveres que se ven deslizándose por el suelo de vez en cuando, aunque bueno, yo supongo que este tipo de cosas pues son fáciles de solucionar y veremos a ver, porque quieren sacar este juego este mismo 2020. Así que bueno, van yo creo un poquito pillados de tiempo. Veremos, veremos. Y ahora una pequeña recopilación de betas y de cosillas a las que os podéis apuntar y podéis probar. Así que bueno, ir pillando el calendario e ir marcando las que os vayan interesando. Y esta primera semana de febrero tenemos estrés test para Fractured, un sandbox MMO con vista isométrica y elementos también de juego de supervivencia. Este test va desde el 4 de febrero al 10 de febrero, de momento esa fecha son para los patrocinadores, mientras que del 6 de febrero al 10 de febrero va a poder entrar todo el mundo que esté registrado en su página web a probarlo. Así que si os mola lo que veis y os apetece probarlo, pues ya sabéis, del 6 de febrero al 10 de febrero os vais registrando en su página web y os lo podréis bajar para probar de forma gratuita y libre. Y pese a las pintas que le veis, recordad que no es una acción RPG, sino más bien es un MMO, survival, más lento, más pausado, con elementos sandbox, construcciones y demás. Así que bueno, no os vais a poner ahí a liar, a matar bichos a diestro y siniestro como si esto fuese diablo. Y también este próximo fin de semana, del 7 al 8, por fin, beta cerrada de Phantasy Star Online 2. El esperado MMO japonés que empieza a preparar ya su lanzamiento en Occidente. De momento esta primera beta es únicamente para usuarios de Xbox One, aunque los usuarios de Windows también se pueden ir apuntando, pero parece que será para futuras pruebas, no para esta. Y en toda la web indican también bien claro siempre que este test es únicamente para Norteamérica. De la versión para Europa y otros territorios no tenemos ni idea dónde están, pero bueno, siguen insistiendo en que esta es la versión para Norteamérica, yo os lo digo. Aunque es verdad que en sus redes sociales han comentado que no piensan bloquear a otras regiones para que puedan acceder a esta versión, así que bueno, que lo sepáis también. Así que Phantasy Star Online 2 ya os podéis ir apuntando para el 7 y 8 de febrero probarlo. Y otro que anunció fase beta, pero esta vez un poquito más avanzado febrero, se trata de Hunters Arena Legends, que tendrá su beta del 20 de febrero al 23 de febrero. Como en los casos anteriores, pues ya os podéis ir apuntando para participar. Si queréis probar esta especie de mezcla entre Battle Royale, MOBA y RPG, donde 60 jugadores entran a un mapa con muchos jefes y muchos NPCs y hay que ir matándolos con diferentes clases de personaje únicas, con diferentes movimientos y diferentes habilidades. O sea que es una especie como de Battle Royale con NPCs y jefes por ahí por el mundo dando vueltas con el combate así como de Black Desert. No sé, me parece el tipo de Battle Royale que puede llegar a gustar a los jugadores de MMORPGs. Y esta semana fue también finalmente el lanzamiento oficial de Warcraft 3 Reforged. Esta versión remasterizada que Blizzard nos prometía que iba a ser más que un simple pack de texturas y que iban a preparar nuevas impresionantes cinemáticas, mejorar la interfaz, sacar incluso nuevos cachitos de historia que fuesen enlazando con otros acontecimientos que han pasado más adelante en otros de sus juegos y que finalmente pues retraso tras retraso parecía que se estaba haciendo esperar para ser algo chulo, pero lo único que pasó es que fue perdiendo características en cada nuevo retraso hasta llegar al lanzamiento final donde todo ha sido pues un despropósito básicamente hasta hacerse con la increíble nota de un 0,5 por parte de los usuarios de Metacritic. Que oye, seguramente pues no sea un juego de 0,5, pero ya sabemos que muchas veces pues esta es la forma que tiene la comunidad de desahogarse con decisiones y cosas que no le han gustado. Y de eso, de decisiones y cosas que no le han gustado a la comunidad, esta nueva versión de Warcraft 3 pues ha estado plagada de ellas. Y no solo es pues la anécdota de las cinemáticas desaparecidas y ciertos problemas en el lanzamiento, no es solo lanzar un producto a medio cocinar, sino que además pues afecta a los jugadores de Warcraft 3 original, un juego de culto digamos, que también se han visto afectados porque parece ser que ahora pues los dos comparten el mismo cliente con la opción que te deja pues cambiar entre uno o el juego nuevo con las texturas mejoradas o el juego antiguo. Arrastrando a todos los problemas nuevos a pues a todos los jugadores básicamente de Warcraft 3. Y es que ahora incluso han desaparecido opciones como los torneos automáticos, los clanes y los rankings y otra larga lista de cosas que estaban en el juego viejo que ahora ya no están en el nuevo. También han cambiado los términos en el uso del servicio, ahora ya no puedes usar cualquier material que no tenga el copyright de Blizzard. Así que varios de los mapas más famosos, incluido el de Naruto y otros pues muy populares que había en Warcraft 3, pues han desaparecido. Y ahora pues todos los mods, todos los mapas que decidas hacer para este nuevo Warcraft, pues son exclusiva y únicamente propiedad de Blizzard. Y básicamente Blizzard puede hacer con tu trabajo pues lo que a ellos les dé la gana. Que no es algo raro para este tipo de servicios en otras compañías, pero bueno es un cambio con respecto al anterior y parece pues bueno que no quieren que les pase otra vez, como con el antiguo Dota. En fin, que han sido muchas cosas, demasiadas para meterlas en un solo vídeo. Y ya os digo, si queréis más información tendréis algún link en la descripción del vídeo. Básicamente todo lo que podía salir mal, pues ha salido mal. Creo que es el mejor resumen que podéis hacer para cuando os pregunten qué ha pasado con este Warcraft 3. Y esta semana hemos descubierto también la fecha de lanzamiento para Dungeon Defenders Awakened, que se lanzará en acceso anticipado de Steam este próximo 21 de febrero, ya le queda muy poquito. Esta es la nueva y última versión de un clásico que mezcla pues digamos los géneros de Tower Defense con el Action RPG en un juego cooperativo para hasta 4 jugadores. En 2019 hicieron una muy exitosa campaña de Kickstarter y ahora pues ya parece que están bastante listos para lanzarse en acceso anticipado de Steam. Eso sí, durante todo el mes de febrero, marzo y abril al juego irán llegando nuevas características que lo irán mejorando con nuevos contenidos y nuevas cosillas para hacer. Con el objetivo de lanzarse oficialmente durante este año y lanzarse también durante este año en consolas PlayStation 4 y Xbox One a finales de año. Bueno, ya sabéis que a mí este tipo de jueguitos cooperativos me ponen mucho, así que bueno, espero poder probarlo y comentaros qué tal, incluso jugarlo en directo tal vez. Así que bueno, ya veremos. Y ahora os traigo dos juegos con ciertas similitudes ambientados en el espacio y que han estado trayendo pues cositas nuevas durante esta semana. Por un lado tenemos Starbase, un MMO sandbox ambientado en el espacio con cosas como construcción, creación de naves, estaciones espaciales, exploración, recolección de recursos, crafteo, comercio y combate tanto entre naves como de tipo shooter. El juego quieren lanzarlo durante este 2020 en Steam y esta semana han presentado un trailer que me ha dejado bastante impresionado con todo lo que podremos llegar a hacer y con esa visión que tienen del juego, de ser un juego grande y ambicioso. Y muchas veces pienso que este tipo de sandbox tan dedicados o que requieren tanta dedicación pues ya no son del todo para mí, pero cuando veo este tipo de trailers digo joder, yo me quiero lanzar a este universo y quiero explorar esto y quiero vivir estas batallas y la verdad que han hecho un muy buen trabajo con el trailer en la descripción tendréis por si queréis verlo completo. Y esta semana también pues Dual Universe nos ha traído un nuevo trailer con todas las cosas, todas las novedades que se incluyen en la Alpha 3 de este juego. Otra vez un juego MMO, sandbox, ambientado en el espacio donde podemos eso, desde construir literalmente cualquier cosa desde pequeñas naves espaciales a gigantescas estaciones espaciales ciudades en los planetas con todo el comercio, la industria y la creación controlada por los jugadores y es bueno esa idea de llevar pues los universos sandbox como el DB Online pues un pasito más allá donde los jugadores puedan crearlo todo a base de cubitos desde cualquier pequeña cosa hasta gigantes naves multitripulación y se cree una economía, una industria, facciones que se enfrentan entre ellas por estos recursos limitados y bueno pues ya sabéis ese tipo de cosas de un MMO sandbox pues ideal. Este también sigue en desarrollo, de momento no tienen fecha estimada para el lanzamiento y si queréis participar en la Alpha pues bueno tenéis que pillar alguno de los packs el más barato empezando por 60 euros. Pero bueno, de mientras tanto le iremos dejando que se vayan cocinando ahí de momento tiene buena pinta todo lo que van presentando siguen adelante así que bueno, a ver a dónde nos llevan. Y para ir terminando algunos avisos rápidos si teníais el juego de zombies Dying Light comprado en alguna de las plataformas pues ahora os han regalado Dying Light Bad Blood que es esa especie de spin-off Battle Royale que lanzaron hace tiempo que bueno pues no consiguió hacerse del todo un hueco ya prácticamente no lo jugaba nadie así que han decidido regalarlo a todo el que tuviese pues el Dying Light comprado en alguna de las plataformas. Si sois jugadores de Destiny 2 y tenéis Amazon Prime o Twitch Prime pues que sepáis que tenéis regalitos asegurados en vuestra cuenta al vincularla con la cuenta de Twitch Prime están regalando algunos cuantos objetos muy chulos entre ellos pues una nave, un espectro y algunas armas chulas y esta es sólo la primera de las entregas a la que van a seguir muchas más así que bueno si tenéis Twitch Prime y estáis jugando a Destiny 2 aprovechad la oportunidad de pillar todos estos regalitos. Y recordad siempre que en la Epic Store están regalando juegos todas las semanas esta semana tenemos el Farming Simulator 19 y la semana que viene tenemos un 2x1 con dos juegos gratis inspirados en populares juegos de mesa como son el Carcassonne y el Ticket to Ride así que si andáis pillados de pasta y queréis juegos gratis pues no dudéis en visitar la Epic Store todas las semanas para pillar vuestros juegos. Y nada con esto creo que ya me voy despidiendo hasta la semana que viene ya sabéis que en nuestra página web y en nuestras redes sociales tenéis todas estas noticias que hemos comentado además de otras muchas más como las últimas actualizaciones y novedades para Downless, Black Desert Online y Star Trek Online que celebra su décimo aniversario así que si os gustan estas cosas no os olvidéis de visitarnos allí así que nada espero que paséis una muy buena semana y cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos sin más chavales, cuidaros muchísimo, un saludazo tremendo y nos vemos